INMORTALTÚN El talento de la calle ¿Qué pasó papá? Que creía que poniéndome el pie yo me iba a rendir Estás equivocado Mi historia comienza aquí Un baile de abril, la fecha en que yo nací Con ganza poderosa, listo para ir a surgir Muchos han tratado de sacarme del camino Y en sus propios intentos se han quedado allí tendidos Unos me han plagiado, puertas a mí me han cerrado Pero como ves yo sigo aquí bien parado Tengo una familia que siempre me ha respaldado Por eso sigo aquí firme siempre como un soldado A papá Dios yo le agradezco por el talento que me ha dado Y a todos ustedes por el apoyo brindado El talento de la calle Es lo que está rondando Hay mucho envidioso por la zona Yo soy cachorro Y me dicen La amenaza del barrio Sé que tienes gana En tu mente me trama Quieres ser de la flama Por eso es que me llamas Mama Sé que tienes gana En tu mente me trama Quieres ser de la flama Por eso es que me llamas Mama Sé que tienes gana En tu mente me trama Quieres ser de la flama Por eso es que me llamas Se pone bien coqueta para ir a la discoteca Tacones y mi falta Tú me escotas hacia la meta Se toma un par de tragos Y se me pone inquieta Bailando en la pista Hace como a mi piruetá Mama Mama Sé que tienes gana Después de la disco conmigo rompen la cama Se apagan las luces Se me olvida lo de dama Con su piel desnuda Pon a flote toda su fama Mama Sé que tienes gana En tu mente me trama Quieres ser de la flama Por eso es que me llamas Mama Sé que tienes gana En tu mente me trama Quieres ser de la flama Por eso es que me llamas Oye Puedes mami Yo lo tomé en la alcuna Le doble de monjeo Díselo ¿De qué me nace? Suena Dijujaré Que esa mujer me tiene hipnotizado Vamos dile Dijujaré Que la quiero tener a mi lado Vamos dile Dijujaré Que yo la quiero ver Dijujaré Que yo no la asomé, dile que no caré, que la quiero atender, que no lo caré, pero sea su piel. Solo quiero tu piel, mami yo no sé qué hacer, si me detengo otra vez, creo que voy a enloquecer. Anda, dame de tu piel, yo transformé esto en piel, dirá que estoy a tu piel, lo que quieras puedo hacer. Entre mamita bailemos peleado, toda la noche recontra escuchado, tu movimiento me ha celegado, ahora me tiene enamorado. Dime mamita que yo debo hacer, para un momento yo toca tu piel, solo a la noche hasta el amanecer.